¡Hola! ¡Y bienvenidos, fans de Levillagames! Soy Levillator, y estamos aquí en un juego que no tiene sonido. Se llama 400 años. Me lo ha pasado Minero77 y me ha dicho, ¡graba esto! Y digo, ¿esto? Y me he dicho, bueno, pues vamos a intentarlo. Y digo, bueno, 400 años, vamos a probarlo. Es de pantallita pequeña y está en buscador, ¿eh? O sea, es de Armored Games, no tengo ni idea de lo que es, pero no parece muy buena compañía de juegos. A Game by Script Welder. Uy, esa musiquita. Qué guapa, ¿no? Él se levantó notando algo. ¿El Moai? Una calamidad estaba llegando. ¡Uf! Se levanta. Anda, mira. Para parar la calamidad, él solo tenía 400 años. ¡Ana! ¿Solo? ¡Ostras! Voy a tener que hacer un vídeo de 400 años solo. ¡Qué cortito! Eso no lo va a ver nadie, tío. Ah, el agua le da igual. Es un Moai. O sea, ha notado una calamidad y tiene 400 años para... Para hacerla. Para evitarla. ¡Ah, qué guapo! Algunas veces, para continuar, para sobrepasar un obstáculo, tenía que esperar. Manteniendo espacio, esperamos. ¡Uf! ¡Ay! Se congela y pasas. Invierno. Año 1. 399 años restantes. Para la catástrofe. ¡Ostras! Por eso... Perdón. Pues eso lo tienes que... Algunas veces, para pasar un obstáculo, se tenía que escalar un árbol. ¡Ay! Aquí habrá que hacer... ¡Oh! Que el árbol crezca. O sea, usas el tiempo como herramienta para que... ¡Qué guay! En realidad, para él, él está esperando. Él lo que hace al Moai es esperar. Y ya está. ¡Ay no! No puedo aún. ¡Pum! ¡Uh! ¡Uh! ¡Si caigo de muy alto me voy a quedar... No crece más. No crece más. Entonces. ¡Uh! No crece más. ¡Ahora! ¿No? Vale. Ya está, ya está, ya está. Continúa. No da igual. Se quedan... 389 años. Algunas veces, el árbol estaba en un lugar equivocado. Pulsa E para coger una... Chesnut. Será una semilla. ¡Qué guay! Utilizas el tiempo como herramienta y en realidad lo que hace el Moai es esperar. O sea, se para como es un Moai y espera. Y el paso del tiempo no le afecta a él. ¡Ay, qué chulo! ¡Oh! Pues qué suerte que se ha acordado. Que se ha acordado de la calamidad hoy. Y no... O sea, hace 400 años. Y no hoy. ¿Te acuerdas el día de antes y no llega? O sea, lo que sea, no llega. Ah, mira. Pues ya está. Está de hielo ya. Si no, habría que haber esperado un par de años más. Un año entero. Vaya. Pero mola, mola el paso de las estaciones. Para... ¿Qué querrá decirnos este juego? Que el tiempo es efímero. Que no somos... ¡Hasta luego! Cuando visité el poblado, se dio cuenta que la gente estaba hambrienta. ¿Por ahí habrá que ir en algún momento? No, porque no puede saltar. Está bien. El Moai no salta. Es que la gente se asusta cuando ve... Son gente en taparrabos. Hay gente... Pues sí, si ves un Moai gigante en la aldea, lo normal es que te asustes un poquito. Esa gente está hambrienta. Vale. Muy bien. Supongo que habrá que andar hasta llegar hasta... Como es un juego así de navegador, no debe ser muy... Muy largo. Ahí el agua se corta. Brutalmente. No tendrá que ser más de 20 minutillos. Por ahí. Pues ya digo, es de navegador. Pero mola, me mola la idea de utilizar el tiempo. Algunas veces, para pasar un obstáculo, necesitaba una mano... Una mano amiga. ¿Cómo que una mano amiga? Una mano amiga no, una mano que ayude. ¿La gente del pueblo? La gente del pueblo me tiene miedo. ¿Qué hago yo con la gente del pueblo? ¿Esto es trigo? Ah, espera, espera. Hay que hacer que salga el trigo, ¿no? Coge E para coger el grano. Ah, qué guapo. Ya se lo entregarás a ellos. Ah, te obliga... Eh... El... Vale, o sea, el pol... El... Trigo congelado se... Se convierte en polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás. Cuando volví a visitar la aldea... Parecía que la gente estaba hambrienta. Pasa tu poner el lago para que... ¿Y? ¿Cómo les doy el trigo? ¡Ah, que lo he perdido! Espera. ¿Lo he perdido? Sí, porque se me ha congelado el trigo. Ah, a lo mejor no tenía... Que congelar esa... Esa parte. Puede ser que no hubiera que... Uy, qué lento es. Claro, prisa no tiene. Es como los cent. No tienen prisa ninguna. No, pero... Me ahogo, ¿verdad? ¡Anda! Ah, vale, era así. Vale, vale. Ahora coges el... Coges el trigo cuando está... No haces invierno para que no se congele. Para que no se te haga polvo. Y lo llevas por otro lado. Tiene que haber otro lado para llegar. Vale, ya está. Ahí está. Estamos en otoño. Vale, y ahora tienes que bajar por aquí. Con el grano. Con el trigo, vaya. Como mala. ¿Qué quiera decirnos? Eso, que la vida... Que el tiempo es... Para lo que... Para unas personas mucho tiempo... Es la relatividad del tiempo. Lo que para este hombre son años. Ya llevamos 26 años jugando a este. Este hombre lleva 26 años... Intentando evitar una catástrofe. Le quedan 300 años para que ocurra una catástrofe. Que no sabemos lo que es. Puede ser una bomba, puede ser una explosión... Un volcán, un terremoto, un tsunami... Pero este hombre quiere ayudar y pone 400 años en hacerlo. ¡Oh, qué guay! Y ahora acabamos por aquí, ¿no? Sí, esta es la zona que hemos visto antes. Al fin y al cabo es un trozo de piedra, ¿sabes? Y así tiene que ayudar a la gente. Y todo esto para pasar... Un río pequeño, ¿eh? Que cualquier otro bicho lo haría. Pero él no puede. Entonces tiene que usar el tiempo como herramienta. Vale, cuando he visto a la gente... Veo que la gente estaba hambrienta. Pulsa E para plantar el trigo. Y ahora hay que dejar de esperar... ¡Oh, mira la gente! ¡Oh, mira la gente! ¡Oh, mira la gente! ¿Y ahora? ¿Hay que plantar más? ¿En serio hay que solucionar en la vida a esta gente, eh? Tío, no sé. No sé, ¿qué quieres que os diga? Vale, que la gente está hambrienta, muy bien. Pero es que no puedo hacer nada más. Os estoy... Ya, os he dado comida. Si sois tonto, no, es mi culpa. Además llevan ropita. Uy, ¿y qué hago? ¿Cómo, cómo, o sea, cómo le doy de comer a esta gente? Si es que no, no puedo. ¿Están cogiendo ya? ¿Están comiendo ya? Pues si me acerco van a huir. A ver, si planto más. Voy a plantar más. Bueno, no me ocurre nada. Y acostumbraros a que el Moai os está resolucionando la vida, tío. No huyáis de él. Se está ayudando a... No tendría que hacer nada por vosotros. Es un Moai. Le te voy a dar todo igual. Comed. Ahora, ¿a qué mojarlo? No sé, no entiendo. No sé qué tengo que hacer. ¿Dárselo a alguien? No sé si me muevo o huyen. Vale, o sea, ya he visto que el pueblo está hambriento. Que la gente aquí tiene mucha hambre. Eso me parece muy correcto. Es muy bien. ¿Mojarlo? Voy a ver si mojando el trigo... No, es que si lo mojo me va a caer otra vez. No sé qué hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago ahora? La gente es imbécil. No puedo... No puedo plantar aquí. Solo podía plantar ahí. Habrá que plantarlo en todo. Aquí también. No. Ya, no puedo plantar más. Sí, sí. Que ya tengo grano. Que no puedo hacer nada más. Ay, Dios. Esta música tan zen me va a dormir, ¿eh? Que no, que no puedo plantar más. ¿A la vera del río? No sé. No se me ocurre nada. ¿Aquí? ¿A la vera del río? No sé qué hacer. ¿Esperar? ¿A que la cosechen ellos? Claro, la única herramienta que tenemos es esperar. Tío, acostumbrados. No es un Moai moviéndose ya. Pero acostumbrados. Vale, sí. Que se vuelve en polvo. Va a esperar unos años, tío. Pero no sé qué hacer. A lo mejor tiene que ser en... No, es que después del otoño viene el invierno. Y en primavera aún no ha florecido. En verano aún no... Y en otoño es cuando está la comida. Tío, ¿qué hago? Tío, ¿qué hago? ¡Anda! ¡Anda! Han puesto... ¡Ah! Le han puesto paja a las casas. Y no había tantas. Como que han evolucionado, ¿no? Como que han... ¡Qué guay! Ayudas a los humanos a evolucionar para... Vale, 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 vamos, vamos. Pero... ¿Se han evolucionado y qué? ¿Qué quieres decirme con eso? A lo mejor al final... No sé. Vale, o sea, ayudas a la evolución, al progreso humano. Bueno, vaya... ¿Qué significa que evolucionen? Hay que esperar bastante tiempo. Eso a mí no me ayuda. ¿Qué pasa? ¡Ese árbol antes estaba! ¡Claro! O sea, ha caído con el paso del tiempo. Han pasado muchos años, desde... Me da solo 48, 48 no es tanto. O sea, cuando llegamos a 100 añazos ya y... No sé. No entiendo. ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Sí, sí, sí! O sea, sí que van llegando. O sea, se expanden. Vale, vale. El progreso, progreso humano. Que este juego también nos quiere hablar del progreso humano. ¡Anda! Han hecho un puente. Los señores estos. Ah, no sé lo que voy a retirar del MOAI gigante que había parado, pero bueno. ¡Anda! O sea, tienes que ayudarte de los humanos para evitar la catástrofe. Mola, tío. Todo el juego son metáforas de la vida. Todo el juego es una alegoría en sí de... del tiempo banal y tal. Es invierno. ¡Oh, pues qué suerte que no estamos en la playa! Si fuera en la playa el agua no se congelara, verías tú el MOAI este que gracia me iba a hacer. A ver, hay que en principio seguir a la derecha hasta que nos digan algo más. ¡Anda! No hay nada. Por este árbol no podemos subir, ¿verdad? Por ese no. ¡Ah, vale, vale! Hay que pararse en el hielo y caer por ahí. Vale, vale, vale. Ya ves. Mola, porque en realidad lo que para nosotros es darle un click. Lo que es para el MOAI en realidad es cerrar los ojos y... Esperar. Y de pronto se hunde. Un día el hielo se rompe y él hunde. Se hunde. Era por aquí, ¿no? Tenía toda la pinta, vaya. No te puedes morir cayendo a las profundidades. Además el paso del tiempo... Vale que eres una piedra, pero el paso del tiempo... 63 años, no te han erosionado ni un poquito. 400 años, no te van a erosionar. Estas caídas de muy alto. Había agua. Nada. Estalactitas, estalagmitas. Habrá que hacerlas cre... No me digas más. Pero... ¿O no? ¿No? No parece. No, porque... ¡Ah, sí! Ah, pero te harán un montonazo en crecerla. O sea, más, más, más. 200 años un centímetro de estalagmita, ¿eh? Más, 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 más. Ahí no... No, no, no hay tiempo para gastar. Pero, no, esto en realidad no es así. Uy, se ha quedado mirando para allá. O sea, una estalagmita... ¿Podemos... ¿Pero podemos escalar por aquí o no? Sí. Bueno, sí. Hay que esperar. Hay que esperar mucho. Hay que esperar, basto. Hasta que baje esa o suba la otra. ¡Leche con el póster! Entra el viento y un póster le está dando ahí todo el rato... ¡Ay, tígui, tígui, tígui! ¡Venga! Nunca había usado el tiempo como herramienta para avanzar a un juego, la verdad. La naturaleza ahí, la mueves. La naturaleza es... ¡Uf! Ya llevamos 100 añazos, ¿eh? No es una tontería. Llevamos 100 años de nuestra vida. De la vida de un moai. Intentando evitar una catástrofe. Hemos perdido 100 años de vida. Claro que no estábamos haciendo mucho. Estábamos mirando a la playa. Entonces, si nos construyeron los hombres, se supone. O este moai es un enviado. Mesías. Vamos a ver si ya podemos... Mira, ha crecido otra. ¡Ay, pues si me queda nada, hombre! ¡Mentilloso! Ahí se coge. Aunque la estalagmita no debería soportarlo. Estalactita, perdón. Ni estalagmita. O sea, debería romperse eso. Eso se rompe, tío. ¿Ya? Vale, yo diría que ya. Suficiente. Vamos allá. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Ese moai. ¡Ese moai! Cabeza o cabeza de la isla de Pascua. No sé dónde viene lo de moai. Pero es cabeza de la isla de Pascua. Yo de toda la vida he dicho eso. Pero también se puede decir moai, vaya. Pero bueno, no es cabeza. Tiene piernecitas y brazos. Y un taparrabos. Lo que parece ser un taparrabos. Esa oscuridad por sombra. De sus enormes patas. Será un taparrabos. Yo continúo avanzando para parar la gran catástrofe. Me quedan 287 años para parar la catástrofe. ¿Esto qué es? Parece una red. ¡Ay, es una red de un barco! ¡Qué miedo, ¿no? Vale, por aquí no podemos. ¡Ay, no me digan más! El barco da de un lado para otro. ¡Ah! Hay que hacer que venga. Verás. ¡Uf! Porque me ha... Pensaba que yo iría con el barco, pero no. ¿No? Ah, me había escaladitas ahí. Vale. Oh, mira. Ya han llegado a la edad media, parece, ¿no? Empezaron en la edad de piedra. ¡Hombre, hombre! De la edad de piedra a la edad media hubo muchas cosas en medio, ¿eh? No sé qué decirte. No sé yo qué decirte. Pero bueno. Nos lo vamos a comer porque el juego está guapo. ¿Y aquí qué? Aquí nada, ¿no? A ver, ¿qué hacer? Que progresen, progresen. ¡Oh! Vale, vale. No sé de dónde ha salido esta cosa, pero bueno, ha salido. ¿Aquí? No, no, no. Es allí. Hay que ponerlo allí. ¡Oh! ¡Qué suerte que te puedes levantar! Si no, se acaba el juego. ¡Hola! ¡Aldeanos! Soy un moai. ¡No huyáis! ¡Vengo a salvaros! Me viene un caballo. No, ahora porque tú quieres ayudarles, pero no puedes comunicarte con ellos. No puedes decirles que sois unos estúpidos ignorantes que no valéis para nada. Solo para... ¡Hala! ¡Venga! ¿En serio? Tendría que haberme tirado, ¿verdad? O sea, siempre se seca. ¡Vale, vale! Es ahora. La coges y te tiras ahí y te subes por la red del barco. ¡Oh! ¡Dios! Llevamos casi un tercio. 120 años. 120 años de evolución en Adoma. No hay nada, ¿eh? O sea, en 120 años no... Casas de adobe y poco más. 120 años no pasa nada. No, es verdad, pero realmente el chestnut ese no puedes tenerlo un año en la mano. Parece que eres un moai, pero eso no se conserva. Es tan guapo. La mala musiquita es bonita. Siempre está bien. Me la pondré en mis baños relajantes de... De aloe vera. Y si esperas bajo el agua te crece un árbol en la mano. Estaría guay. ¡Leñe con el...! ¡Ay, ay, ay! No, mal. No, no. El barco tiene que estar allí. El barco tiene que estar en la esquina. Se va a secar, ¿verdad? Primavera, verano, otoño. ¡Ah, tenemos...! A lo mejor... No, no, no. No puede... No puede estar ni un... Ni una estación... Yo creo que sí que puede, ¿eh? Pero bueno. Se la vamos a conceder. Pues vamos a colocar el barco antes de coger la basura esa. Si no, habrá que volver. ¿Allí? No. Aún hay que moverlo más. Voy a hacerlo ya. Ay, pero es que si no, no puedo subir. Era ya, ¿verdad? Venga, a ver. Por favor. Piensa un poco, Leviathan. Piensa un poco. El barco se lo tiene tres posiciones. Aquí, al medio y allí. No hay más. No hay más. Ahora está allí. Ahora es cuando cogemos la maldita nuez o lo que quiera que sea eso. La gente no cambia. Hombre, de un año para otro, la idea es que se asusten. Que haya un Moai. Mandando. Si ahora yo miraba por la ventana. La tengo abierta aquí al lado. Vieron Moai. Caminando. Ve una acera. Un escalón de acera. Y se pone... Y se queda quieto. ¿A esperar? No sé tú, pero yo llamo de la grúa y lo levanto, tío. Pobrecito. No, es que quiere evitar una catástrofe. Y tendríamos que ayudarle a todos. O sea, a ver a dónde quiere ir. Este hombre. Porque imagínate, para darte a esperar, estar ahí años... Además, la pregunta es... ¿Cuándo este hombre espera? ¿Es consciente de que está esperando? Porque una cosa es que... No le afecte. Pero si espera. Y es consciente de que está quieto esperando. Se volvería loco, tío. Es imposible. Que te... Si es consciente y está esperando... Como lo que sería un alma humana, se muere. O sea, no puedes estar quieto sin hacer nada un año. No puedes. Aunque no tengas que comer. Te muero. O sea, no puedes. No, no, no. Caca. Tiene que ser... Quedarte inconsciente. O sea, de algún modo estar en letargo. Porque si no me da toda la pena el Moai. Oye, tú imagínate. Aquí. Ahora. Ale. Otro año. Otro año. Otro año. Otro año. ¿Eres consciente de esto y estás quieto mirando un árbol crecer? También querrá decirnos algo así. Querrá decirnos la filosofía de este juego o algo así. Tengo que jugar al... Stanley Parable. Y grabarlo. Y hacer filosofía con el Stanley Parable. Porque el Stanley Parable tiene filosofía, vaya. O el Talos, Principal. También hay juegos filosóficos que te hacen pensar y tal. Se estaba acercando al final de su viaje. Ahí va la musiquita. ¿Qué es? ¿Una montaña quemada? ¿Un incendio? ¿Un volcán? Ha cambiado la musiquita. Acaba ya, eh. Muy cortito. Era un volcán. ¿Hay que saltar? Voy a venir por aquí. Uh, qué miedo. Espera un momento. Ahí por el otro lado. ¿Qué has? A ver. A ver, Moai. Has tenido todo el tiempo el mundo. A ver qué haces ahora. Hay que ir por aquí. Habrá que hacer algo antes de... O el volcán. Qué raro. Tiene pinta de eso. Que la catástrofe es un volcán que va... Que va a entrar en erupción. Pero vaya catástrofe. Ah, vale. No, este es el... Aquí no puedes seguir. Ay, pues hay que entrar al volcán. No, porque esperando no vas a hacer nada. Están quedando 200 años para que el volcán... Ojo. Qué crack, ¿no? Aunque quedan 300 años... 260 años para que el volcán entre en erupción. Pero tú has llegado ya. 200 años pronto. Muy bien. Te podrías echar un rato más la siesta, la verdad. No te habría corrido tanta prisa. Bueno, porque entonces los humanos no habrían evolucionado tanto. Sí, pues hay que bajar a la lava. Has quemado miedito a la lava. Porque eres un bicho de piedra, tío. Pero no sé. Te quemas. Entras en la lava. Mueres. Ay, mira, ahí está. Pulsa la E para bloquear la lava. ¡Hombre! Y ahora hay que esperar. ¡Hombre! ¡Hombre, bloquear la lava! ¡Oh, bueno, una musiquita! Sí, hace... Supongo que la catástrofe que había que evitar era esa. ¡Ay, qué chulo! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh! ¿Qué pasa el tiempo? ¿Qué pasa si he estado 200 años hasta que... Invierno, año 2013. Explotó algún volcán en el año 2013. ¡Eh! A mí no me fastidies. Entonces esta historia empezó en el 1600 y pico. Y en el 1600 no... No estaban los humanos tan atrasados. ¡Oh, ya ha acabado! Fin. Pues ya está. ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! Pues ya está. Solo era esto. ¡Qué chulo! 400 años. ¡Me ha malado, me ha malado! Está muy guay. De hecho, me haría una camiseta... Que dijera... Eh... Solo tienes... Corre. Solo tienes 400 años de tiempo. Algo así. Estaría guay. Si no fuera porque quiero hacerme una con llamas with hats. ¡Ay, qué hipo! Así que nada. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. ¡Adiós!